Ellas tuvieron a todos a sus pies y acabaron con mamarrachos. Ni duda cabe que en esta vida no se puede tener todo, y estas famosas que pudieron escoger a los mejores galanes de su larga lista, terminaron casándose con hombres de dudosa reputación, que en algunos casos eran unos donadie y hasta la cárcel fueron a dar. Angélica María Esta actriz no solamente puede presumir de tener una estrella en Hollywood, también de haber andado con quien ella quiso. Recuerda que le hacían propuestas desde empresarios, gobernadores y hasta presidentes de la nación, pero ella prefería andar con gente de su gremio. Angélica fue novia de Enrique Guzmán, José Agustín, Héctor Bonilla, Fernando Luján, Alejandro Suárez. Finalmente, de toda esta lista, se casó con Raúl Vale, de quien se divorció por infiel, y su última relación fue con un tal Marcos Muñoz. Ninel Conde Con la popularidad y las curvas de Ninel, se podría pensar que le llueven los hombres, pero algo tiene esta mujer que siempre ha elegido mal. Desde su matrimonio con Ari Telch, la hemos visto recoger a cada pelafustán que solo le ha traído escándalos. De Ari siguió el futbolista Duilio Davino, un largo noviazgo con José Manuel Figueroa, Juan Cepeda, y el más reciente Giovanni Medina, con quien se casó y tuvo un hijo, pero resultó un defraudador. La cantante de 45 años ha tenido bastante suerte en las cuestiones laborales, y por mucho, su éxito ha rebasado a su talento, pero en las cuestiones amorosas ha resultado todo lo contrario. Desde que Erick Rubín le pintó el cuerno con Alejandra Guzmán en 1991, la chica dorada no ha sabido elegir una pareja que valga la pena, el español Ricardo Bofil, que prefirió las drogas, José María Torre, que era muy poca cosa, lo peor llegó con Nicolás Vallejo, a quien le tuvo que pagar por divorciarse, y ahora Gerardo Basúa, a quien rescató de la voz. Verónica Castro Esta menuda actriz es muy bella e inteligente, sin embargo, nunca supo capitalizar sus atributos, y varias de sus parejas en lugar de darle, le quitaron. Tanto el loco Valdés como Enrique Niembro le dieron un hijo, pero no formalizaron porque eran casados y con chamacos. Entre las décadas de los 80 y 90, se rumoraba que Lavero era una chica fácil, y por eso nadie la tomaba en serio. Tuvo romances con Jorge Alberto Riancho, Víctor Iturbe el pirulín, el actor Jorge Martínez, Adolfo Ángel el temerario mayor y Omar Fierro. Alejandra Guzmán A pesar de que la rockera tiene una maestra como su madre en eso de elegir parejas, la Guzmán no ha puesto en práctica sus lecciones, y pareciera que levantara piedra y saca pareja, pero no le conocemos a uno de provecho. El padre de su hija, Pablo Moctezuma, resultó ser un empresario fraudulento, pero su lista de romances va desde Ricky Martin, antes de declararse gay, Leonardo de Lozane, Eric Rubín, Archie Lafranco, Farel Goodman, Gerardo Gómez de la Borbolla, hasta su médico, Adrián Tobar. Maribel Guardi Esta escultural mujer ha mantenido sus relaciones amorosas muy en secreto. El único que se quiso vanagloriar de que fue su novio hace más de 30 años fue Rafael Inclán, y es que solo le conocemos a Joan Sebastián y a su actual esposo, Marco Vinicio Chacón, con quien lleva casi 20 años y que vive del trabajo de la actriz, ya que la apoya en revisiones de contratos y otras cosas, pero Maribel tuvo claro que no deseaba una persona adinerada a su lado porque querrían tener poder sobre ella. Gloria Trevi Sergio Andrade marcó la vida de Gloria Trevi en todos los sentidos, porque no solamente la hizo famosa y la llevó a la cárcel, sino que también su vida amorosa se vio afectada, en un principio, porque solo él podía autorizar con quien podía intimar. Incluso periódicos de circulación nacional reportaron que la Trevi tenía encuentros amorosos con los narcotraficantes, Amado Carrillo en 1996 y otros. Incluso su actual esposo, el abogado Armando Gómez, ha sido detenido por lavar dinero. Katy Jurado Esta diva del cine nacional tuvo a sus pies a muchos hombres poderosos y famosos, pero para convertirse en actriz, se casó con el actor Víctor Velázquez para salirse del yugo familiar y con quien tuvo a sus dos hijos. La relación terminó en divorcio y su carrera despegó. Con The Bullfighter and the Lady se abrió camino en Hollywood y dentro de su lista de pretendientes destacaron John Wayne, Marlon Brando y el novelista de westerns Louis Lameau. En su segundo matrimonio con Ernest Borgnine, también se divorció por los celos del actor. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos hasta nuestro próximo borlote.